Música 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 Buenos días, te tatuas chapan Música Todos los días te tatuas por la mañana Música Música puede ser 8 7 ok, pero te late más 8 a mi si me late un poquito más 8 ok, a mi te late 8 a mi mamá no se si me late 8 a mi me late 8 pero yo no necesito estar relacionado constantemente no, yo soy latino oye y esto de ser tatuador de donde nace esto si desde chico quería o sea te gustaba siempre hacer trazos si, desde chico fue mi sueño tatuado o sea conocí tatuado a tatuado en otro programa y me estudió y yo para los 15 años ya tatuado por los 15 años y a mi casa 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 y yo y a mi casa 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 No, lo bueno es que... Lo bueno es que... No, 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 no. Te está llegando la hora, madre. No, qué fuerte. Vas a querer que me sienten en una silla o... Mira, yo prefiero que te acuestes, pero si quieres... Ah, o sea, no, yo como te digo, si quieres poner esa madre, no lo vamos a poner. Entonces dejamos los contornos así. El cabello lo vamos a poner o no quiso siquiera. Si se pudiera. Sí, sí, sí. Ok. Más café. Sí, un poquito más café. Digo, no tan así, negro, negro, pero... Es que... Ok. Ok. Y aquí, ¿cómo funcionan esos los colores? O sea, tú los vas mezclando o qué? Sí, yo voy haciendo las mezclas. Sí, por ejemplo, no sé, las sombras de... ¿Qué son? De los brazos. Llevan este mismo tono, con este y con naranja. Ok. Que les hace un poco más rosado. Pero es el mismo, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Ok, acabo. Ok. Sí, es el mismo tono. Ok, ok. ¡No! Que me desvaya la chica. Muchos de los de la feria no nos anunciaban así. Ok. 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 No sé si se siente, men. O sea, durante dos horas... No, pero se va a ir a costurar hasta las 10. Sí. Dicho, pero no siento. Pero, güey, o sea, yo no te sentimos las bichas El primero y el último En la cámara Estas de locura Hombre, no me tomen fotos y se me ve la parte de la granada Dime para acomodar, dime para ver ¿Puedo hacer algo en Facebook? ¿Puedo hacer algo en Facebook? ¿Puedo hacer algo en Facebook? Sí, pues ayer De hecho, yo nunca había tratado con esto a todas las chicas ¿No? Sí, pues todos tenemos una idea de que son bien drogadictos No, pero hay una imagen que es lo que Aún fila le harán una vez como un menin Que es una conversación como de chat de WhatsApp Que le contaba de que, oye, ¿y cuánto...? O sea, se podría hacer esto de que es como un tatuaje de dos manos En una es la mitad del corazón y en la otra algo así No me acuerdo, o sea, como que es de pareja, ¿no? Ajá, sí Pero se lo ponen aquí en el dedo Sí, sí O sea, sí está bien, pero lo mayor es que en esa zona generalmente se llegan a borrar Ah, pero es que no se llegan a borrar Sí Sí Si los dedos, los manos Y luego abajo, y luego estábamos a achar Ah, sí está bien, para lo que vamos a durar Y yo... ¡Ay! Entonces... ¿A poco se hace borrar? Pues estoy preguntando eso Sí, sí, es cierto ¿Pero un poco completo? Sí, hay total que se hace borrar Sí ¿Me está? Sí, pero como para ya revisarlos, como ya les habla y ya les habla No, hombre, lo veo como no tienes una pinche idea Como yo les voy a poner este negro ya para mí es una negra No, 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 no Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal!